Historia Universal Contemporánea, un podcast sobre el pasado reciente y a veces no tan reciente de la humanidad. Bienvenidos, esto es Historia Universal Contemporánea. Soy Raimundo Salcedo y en esta quinta temporada hemos tenido como temática eje la Segunda Guerra Mundial. En este sexto episodio voy a referirme a las operaciones en el Mediterráneo durante los primeros años de la Segunda Guerra Mundial, esto es entre 1940 y 1941, enfocándonos un poco en el tema de la península de los Balcanes. Sin mayor preámbulo, hablemos de historia. A manera de introducción, este episodio se divide en tres grandes segmentos. Uno dedicado a la participación de Italia en estos primeros años de la Segunda Guerra Mundial, uno más dedicado a la invasión nazi de Yugoslavia y Grecia en 1941 y la última dedicada propiamente al Teatro de Operaciones del Mediterráneo. De esta forma, lo relacionado con África quedará para un episodio posterior, aunque accidentalmente se mencionará en este episodio algunas de las operaciones en África. Ahora bien, debemos recordar que el eje estaba conformado por Alemania, Italia y Japón, y mientras Alemania ya había realizado varias campañas entre 1939 y 1940, Japón por su parte tenía ya una campaña muy intensa en China que, bueno, en palabras de Michael End en la historia interminable, esta es otra historia y debe ser contada en otra ocasión, o mejor dicho, en otro episodio de esta temporada. Dicho esto, Italia no tenía como tal una campaña durante el curso de las campañas que tuvo Hitler en Europa, al punto que técnicamente no había entrado en la guerra hasta los momentos finales de la batalla de Francia de la que ya platicamos en el episodio 4 de esta temporada del podcast. Un factor que debemos tener en cuenta en esta parte de la guerra es la rivalidad que hay entre dos aliados, Hitler y Mussolini, y es que si bien es cierto que eran aliados, los movimientos de Italia en la guerra dan cuenta de un interés quizá desmedido en no quedarse atrás respecto de los triunfos que el Tercer Reich por su cuenta había tenido en los meses precedentes. Este factor rivalidad es el que en cierta manera hace que esta fase de la guerra suceda de la manera en la que sucedió. El régimen de Mussolini había iniciado antes que el de Hitler, sin embargo, sus ánimos expansionistas iniciaron durante los últimos momentos de la batalla de Francia, cuando Italia se decidió finalmente atacar Francia con la esperanza de hacerse con el territorio de la costa mediterránea de Francia. El Mediterráneo era el Mare Nostro al que se refería Mussolini, lo consideraban su espacio vital, básicamente por la idea que Ilduche tenía sobre que este nuevo régimen italiano tenía de recuperar la vieja gloria del Imperio Romano, que en su máxima extensión abarcó toda la costa del Mediterráneo, tanto en Europa como en Asia como en África, esto en la antigüedad. De esta forma, el objetivo de hacer la guerra a Francia en la situación tan desesperada en la que se encontraba en el verano de 1940, era precisamente tratar de adueñarse de la costa que alguna vez fue parte del Imperio Romano. La organización del ejército italiano fue pésima, al punto que las únicas victorias que el ejército francés tuvo en esta etapa de la batalla de Francia fueron precisamente contra Italia, pero la incursión de Italia llegaba en el peor momento posible para Francia y sus aliados, porque Italia se había mantenido al margen de la guerra que Hitler venía librando, pero su incursión, aunque predecible, no dejaba de ser una noticia desoladora para una Francia que estaba a punto de rendirse, y otro que veía venir una tormenta enorme, que era Inglaterra. Como hemos visto en un episodio anterior, la parte sur de Francia quedó constituida en la Francia de Vichy, esto es, la Italia de Mussolini no se pudo adueñar de la parte que pretendía de la costa sur de Francia, y esto significó un revés para el régimen de Mussolini. Ahora bien, el 28 de octubre de 1940, Italia decidió incursionar en Grecia en una serie de operaciones que resultaron infructuosas. El avance se detuvo el 6 de noviembre y obligó al ejército italiano a retroceder a Albania, que por aquel entonces ya estaba ocupada por Italia. Diciembre de 1940 y enero de 1941 fueron meses de intensa lucha entre Grecia e Italia, en los que Grecia, apoyada por Inglaterra, logró desviar los vanos intentos italianos por conquistar Grecia. Mussolini entonces pidió el apoyo a Berlín, sin embargo, Hitler planteaba la posibilidad de una salida diplomática a ese conflicto, y se negó en redondo a incursionar directamente. Si nos ponemos en contexto es que por esos momentos Yugoslavia era neutral, y Hitler había aceptado esa neutralidad con la idea de que el gobierno de Yugoslavia se uniera al eje. Será hasta marzo de 1941 que se sucederá una cadena alarmante de acontecimientos que finalmente dieron lugar a la invasión nazi a Grecia y a Yugoslavia. Hablemos ahora de las invasiones a Yugoslavia y a Grecia. Antes de narrar lo sucedido en aquel abril de 1941, me parece conveniente hablar de la situación de la monarquía yugoslava, que resultaba sumamente interesante, porque por aquellos entonces el trono lo detentaba Pedro II, quien era menor de edad, contaba con 17 años al momento de la invasión, y su primo Pablo era quien había asumido la regencia del país. El 25 de marzo de 1941, el regente Pablo había firmado el pacto tripartito con la Alemania nazi, que incluía Italia y Japón, a lo cual Pedro II se oponía. Si nos ponemos en contexto, es que la población yugoslava no estaba de acuerdo con formar parte del eje y el monarca yugoslavo no mucho más. Pero el gobierno del regente decidió abandonar la neutralidad que había mantenido en el año anterior y esto provocó una crisis de estado. De hecho, es justo esta oposición y la intención de deponer a Pablo como regente de Yugoslavia lo que desencadenó, en cierta forma, la invasión nazi en Yugoslavia. Porque sucede un golpe de estado en aquel país para deponer a Pablo como regente y proclamar la mayoría de edad de Pedro II, lo que genera en Berlín la incertidumbre sobre la situación de Yugoslavia y es entonces, y solo entonces, cuando Hitler decide dirigir su ataque contra Yugoslavia postergando sus planes de la Operación Barbarroja. De esta manera, en la primavera de 1941, el Tercer Reich, bajo el liderazgo de Adolf Hitler, emprendió una ofensiva militar decisiva hacia los Balcanes. El objetivo principal, consolidar su dominio en Europa del Este y el Mediterráneo. Las campañas bélicas en Yugoslavia y Grecia marcaron un momento crucial en la Segunda Guerra Mundial desencadenando eventos que sacudirían el curso de la historia. El 6 de abril de 1941, las fuerzas alemanas, italianas, búlgaras y húngaras lanzaron un ataque coordinado sobre Yugoslavia. La Blitzkrieg o Guerra Relámpago, desplegada por los nazis, sorprendió a las fuerzas yugoslavas. Al cuarto para las 7 de la mañana de ese 6 de abril, se lanzó la llamada Operación Castigo, pues comenzó el brutal bombardeo sobre Belgrado. 234 bombarderos con 120 casas de escolta asediaron la ciudad, que apenas contaba con 44 aviones defensivos. Y en apenas 11 días, las ciudades clave cayeron bajo el implacable avance alemán, lo que obligó al gobierno del Reino de Yugoslavia a capitular frente a las Wehrmacht. Se estima que tras los 3 días que duró el bombardeo en Belgrado, 17.000 yugoslavos se encontraban muertos bajo los escombros de una ciudad que había sido declarada como ciudad abierta, esto es, que podía ser tomada sin necesidad de combate. El bombardeo de Belgrado provocó una afectación grave entre las comunicaciones del alto mando yugoslavo y sus tropas, y esto era precisamente lo que el ejército nazi había planificado. De este modo, el ejército alemán comenzó a concentrarse en el ataque terrestre a Macedonia, con objetivos más militares que civiles, ocupando los puertos y logrando la rendición de 70.000 soldados griegos. Para el 14 de abril, el monarca yugoslavo salió de su país, y el gobierno yugoslavo se vio en la necesidad de capitular el día 18 de abril. La resistencia yugoslava, sin embargo, no se rindió. En los días subsecuentes se formaron movimientos de resistencia en diferentes regiones, la lucha tomó nuevas formas, la guerrilla y la resistencia civil se convirtieron en los baluartes contra la ocupación nazi. De manera simultánea a la invasión sobre Yugoslavia, las tropas alemanas y sus aliados se dirigieron hacia Grecia, un país cuya valentía y determinación habían inspirado a muchos. Exactamente el mismo 6 de abril de 1941, el mismo día que se lanzaba la ofensiva sobre Yugoslavia, el ejército alemán irrumpió desde Bulgaria, mientras que las fuerzas italianas avanzaban desde Albania, donde ya se encontraban. En una lucha ahora sí desigual, las fuerzas griegas, británicas y australianas intentaron resistir contra un enemigo formidablemente equipado y entrenado y que tenía rodeado el resto del territorio. La defensa griega mostró una tenacidad en batallas como la de Metzobo y la de la línea Alicamón. A pesar de su coraje, las fuerzas aliadas se vieron forzadas a replegarse hacia el sur. La heroica resistencia de las tropas en la batalla de Creta, en mayo de 1941, se convirtió en un hito de valentía, aunque las bajas fueron significativas. Creta, junto con toda la península griega, quedó en manos del eje en aquella primavera de 1941. A medida que los nazis consolidaban su control sobre Yugoslavia y Grecia, la lucha no terminaba, sino que se transformaba. Partisanos y resistencia civil se unieron en una guerra de guerrillas. En Yugoslavia, bajo el liderazgo de Tito, los partisanos lucharon con audacia y determinación contra las fuerzas de ocupación. Y es que, como ya lo mencioné en un episodio de la temporada 3 sobre la disolución de Yugoslavia en los años 90, Yugoslavia, bajo el mando de Tito, fue quizás el único país que logró expulsar a los nazis y sus aliados sin necesidad de ayuda externa. Pero eso lo platicaremos nuevamente en otro episodio. En Grecia, la resistencia tomó diversas formas, desde actos de sabotaje hasta redes clandestinas que ayudaron a los aliados. Los valientes hombres y mujeres que formaban la resistencia griega jugaron un papel crucial en la lucha contra la ocupación, inspirando esperanza en momentos de desesperación. Como consecuencia de esto, una serie de masacres y vejaciones fueron perpetradas por el eje en los años que duró la ocupación. Finalmente, hablemos sobre el Frente Mediterráneo. Y es que, en ese escenario, entre 1940 y 1941, se libraron intensas batallas que marcaron el curso de la Segunda Guerra Mundial. Las estrategias militares y los enfrentamientos en esta región estratégica fueron cruciales para el devenir del conflicto global. En septiembre de 1940, las fuerzas italianas con el objetivo de expandir su imperio colonial lanzaron una ofensiva contra Egipto desde Libia. Sin embargo, su avance se vio obstaculizado por la tenaz resistencia británica. En diciembre de 1940, las tropas italianas fueron rechazadas en la batalla de Ciri Barrani, marcando el inicio de una serie de enfrentamientos en el desierto del Sahara. El general británico Wabel, con sus hábiles estrategias y el apoyo de la Royal Navy, llevó a cabo una exitosa contraofensiva en enero de 1941. La batalla de Tobruk se convirtió en un punto de inflexión donde las fuerzas aliadas demostraron una resistencia feroz contra el avance del eje. Sobre las incursiones en África hablaré de forma más extensa en un episodio posterior. Pero simultáneamente, el control del mar Mediterráneo era vital para el suministro y la movilidad de las fuerzas aliadas. La Marina Real Británica y la Regia Marina Italiana libraron batallas navales cruciales por el dominio de estas aguas estratégicas. La batalla del Cabo Matapán en marzo de 1941 fue un enfrentamiento determinante, donde la superioridad naval británica se impuso sobre las fuerzas italianas infligiendo pérdidas significativas al enemigo. En el corazón del Mediterráneo, la pequeña isla de Malta emergió como un bastión crucial para los aliados. Durante el asedio sostenido por la Luftwaffe y la Regia Aeronáutica Italiana, Malta resistió tenazmente los bombardeos y bloqueos, convirtiéndose en un centro estratégico para el control del mar. El coraje de su población y la ayuda de los convoyes de suministros aliados mantuvieron viva la resistencia, porque Malta fue sitiada hasta agosto de 1943. En el rubro de los comentarios históricos e historiográficos, habría que mencionar que una de las consecuencias más visibles de la ocupación de los Balcanes por parte de Alemania fue la hambruna que se ocasionó en la zona, particularmente en Grecia, lo que favoreció que se formaran grupos de resistencia como el de Tito, del que hablaremos en episodios posteriores. De igual manera, que estas invasiones fueron un tanto cuanto inacabadas, porque aunque Alemania logró ocupar el territorio de los Balcanes, también es cierto que se encontraba ya en preparativos de la Operación Barbarroja que ocurriría en junio de aquel año. De hecho, las operaciones en los Balcanes retrasaron en cierta medida los planes de Hitler respecto de la Operación Barbarroja. Mención aparte, merece el hecho de que la organización o, mejor dicho, la falta de organización de Italia en el desarrollo de su intento de campaña por el Mediterráneo que obligó a que Alemania interviniera de la forma en la que lo hizo. Finalmente, un factor importante fue el establecimiento de un gobierno yugoslavo en el exilio que, después de un largo peregrinar, terminó asentándose en Inglaterra, pero que en la práctica nunca pudo retomar sus funciones como gobierno de Yugoslavia, ya que el país se encontraba en una serie de disputas internas que se prolongarían por los cuatro años posteriores. Esta invasión fue el fin de la monarquía en Yugoslavia y el inicio de una resistencia que se fue fortaleciendo en los siguientes años. Por otro lado, Murrow y Millet señalan que esta campaña se trató de una serie de diversiones por parte de Hitler y sus fuerzas armadas, y es que, si lo comparamos con lo que vendrá después, que es la incursión en la Unión Soviética, es claro que esta campaña no representó un reto mayor para la Alemania nazi que, aunque ya había sufrido un revés importante en Inglaterra, todavía se podía considerar como triunfante. La invasión nazi a Yugoslavia y Grecia en 1941 dejó un legado indeleble de valentía y resistencia. A pesar de la brutalidad de la ocupación, la determinación de aquellos que se alzaron contra el yugo nazi demostró la fuerza del espíritu humano. Su coraje sirvió como inspiración para futuras generaciones y mostró que, incluso en los momentos más oscuros, la esperanza y la lucha por la libertad prevalecerán. En estos territorios marcados por la tragedia y la lucha, la historia de la resistencia continúa siendo un testimonio perdurable de la fortaleza del ser humano frente a la adversidad. La memoria de aquellos que se levantaron contra la opresión difícilmente será olvidada pues su sacrificio y determinación iluminan el camino hacia un futuro de libertad y dignidad para todos. bien, esto ha sido todo por ahora, no puedo sino agradecer a todos los que escuchan este podcast y aunque por motivos de trabajo he tenido que postergar algunos episodios, procuraré estrenarlos de forma más regular en las semanas siguientes. También quiero agradecer de forma particular a las 3.000 personas que en este 2023 tuvieron al podcast en el número 1 de escuchas en Spotify así como a aquellos que han tenido a bien hacer donaciones a través del enlace de Paypal que se encuentra en la descripción. te invito a suscribirte al canal de YouTube si aún no lo has hecho y también a dar me gusta al video y compartir el contenido para que la comunidad siga creciendo. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias.